Bueno, muy buenos días para todos, para toda la gente de YouTube. Les deseo un lindo día. Está un poco nublado acá, está gris. Hasta ayer estuvo lloviendo, hoy ya no llueve, pero sigue el mal tiempo, digamos, ¿no? Las nubes. Bueno, les voy a mostrar el tecito que me estoy por tomar, gracias a Dios, con unas tortitas, unas tortas fritas que hice ayer. Así que tengo el desayuno, gracias a Dios. Agradecido con él, ¿no? Por el día de Vila que me da todos los días. Es un privilegio, como todos los días digo, abrir los ojos y poder ver la luz del día. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué cosa magnífica, no sé, es algo hermoso. Así que bueno, soy un agradecido, soy un agradecido de Dios porque lo amo. Así que lo digo de verdad, lo amo. Tengo una iglesia acá enfrente, estas cosas son de Dios, ¿verdad? Mirá, tengo una iglesia acá enfrente, qué lindo. Ahí me congrego, gracias a Dios. Así que bueno, creo que el martes me voy a poder congregar mañana. Porque ya el miércoles estaría saliendo. Si Dios quiere, me estoy yendo para mi casa, ¿no? Donde yo vivo. Yo me mudé, yo vivía acá, pero ahora me mudé, mi casa es allá. Estoy en el Mar del Plata. Así que me espera un viajecito, tengo ahí la motito que está todo en condiciones. Gracias a Dios tengo aceite nuevo, le pude cambiar el aceite. Salió caro, me costó, pero lo conseguí. Y bueno, preparando todo para el lindo viaje que voy a hacer, ¿no? 400 kilómetros hasta Mar del Plata. Y bueno, allá me está esperando gente. Me está esperando una amiga, la Pepo. Que es la que me va a dar alojo en su casa. Agradecido con ella, ¿no? La verdad que una persona increíble. Ya la van a conocer. Ya igual está en algunos videos que yo bajé. Está ella, increíble persona. Una calidez total. Un amor, un amor. La verdad que la Pepo es una maravilla de persona. Y bueno, y nada, preparando todo. Así que espero que Dios me cuide en mi viaje, ¿no? Que no me pase nada. Que la moto me responda. Que yo cuento con ella. Ella es mi novia en mi moto. Por el momento es ella mi novia. Así que bueno. Agradecido a Dios. Por todo. Gracias.